Hola chicos, buenos días a todos, sé que os prometimos un vídeo desde Boyfest y vamos a hacer, bueno os presento ella es Laura, es su hijo Alex, sí un pato, Amanda y bueno yo soy Tommy, de Tommy García y Amanda Caracol, bienvenidos a todos, no estamos en Boyfest, estamos en el Parque de las Naciones de Madrid. ¿Qué nos ha pasado chicos? Que la cola, colas, tela, la organización Regu Regu Regu, han metido 100.000 personas en un museo, han metido 100.000 personas en el museo del ferrocarril, la verdad es que los ferrocarriles están muy chulos, merece la pena verlos, pero un día que no sea Boyfest, hemos tenido un problemilla y es que había más colas que cosas que hacer, entonces por la organización Regu Regu, sabemos que no lo han hecho a las malas, entonces hay que perdonarlos un poquito, es la primera vez que lo hacen, pero no merece la pena. Aunque ya han hecho eventos de este tipo, de Doraemon sobre todo, en Barcelona y cosas de eso. Claro, a lo mejor al hacer y vender, que eran regaladas las entradas, pues tampoco les podemos poner muchas pegas, pero venimos de muy lejos, entonces nos ha fastidiado un poco en no poder disfrutar del recinto, de las actividades bien con los niños. Para el próximo año, porfi, 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 un poquito mejor, organizado o en algún sitio que haya más espacio para los niños. Por eso los siguientes vídeos a lo mejor son en el Parque de Atracciones de Madrid. Nos vamos al Parque de Atracciones de Madrid a aprovechar el día, estamos en Madrid y hay que pasárselo bien. Y una cosa que hay que notar, mi madre ha dicho, bueno, un poquito más la urbanización, un poquito. Un poquito no, bastante, pero no hay que pasarse tampoco porque las entradas han sido regaladas y la intención ha sido buena, no nos ha gustado demasiado, pero vamos a aprovechar el día a dope, porque como venimos de Murcia, no nos podemos ir sin que los niños se pasen, y los mayores también, que ahora nos vamos a pelear de dónde nos paseamos y dónde no. Sí, la montaña rusa. Quieren ir a las montañas rusas más peligrosas que hay. Y yo quiero ir a la experiencia Walking Dead. Y él quiere ir a la experiencia Walking Dead, ya os contaremos. No sabéis que espero. Porque es la primera vez, por lo menos nosotras, vosotros sí o no, que venís al Parque de Atracciones. Yo cuando era pequeña, hace 20 años, pero venía al Parque de Atracciones de Madrid. Vale, pero nosotras no hemos venido nunca. Así que estás vieja. Sí, estoy viejita ya. No, de vieja nada, vieja la ropa, guapa. Bueno, pues a todos nuestros seguidores de YouTube, muchas gracias por seguirnos. No hay vídeo compartido de BoyFest, porque no merecía la pena, pero lo prometido era deuda y teníamos que hacer vídeo. Así que, si os ha gustado, darle like, suscribiros y dejar muchos comentarios. Y compartidlo con todos vuestros amigos. Todos, todos, eh. Tú, tú también, compártelo, compártelo. Y si no lo compartes, vete palicante. Eso, palicante. Bueno, una, dos y tres. ¡Adiós! ¡Adiós!